Bendiciones. Somos el colectivo de Maestros Ascendidos. Estamos cuidándolos a todos porque queremos difundirles nuestro amor y luz, y porque disfrutamos viéndolos crecer. Es importante que todos ustedes sepan que muchos los vigilan, debido al interés en los tiempos emocionantes que tienen sobre ustedes en el planeta Tierra. Se les considera los más aventureros de todo el universo, y eso seguramente atraerá bastante atención y bastante ayuda. Sin embargo, no es necesario que se tome en serio nada de lo que se está experimentando ahí. Saber que estás jugando un juego y que es una simulación debería ayudarte a relajarte un poco acerca de lo que sucede en las vidas y en el mundo entero. Pero si tu juego necesita un villano y estás decidido a descubrir quiénes son los villanos, entonces sí te tomarás todo esto demasiado en serio. Ahora, por supuesto, tienes a aquellos en el planeta Tierra que han aceptado desempeñar el papel de villanos para ti, pero realmente son tus mejores amigos. Ellos son los que están dispuestos a recibir el golpe kármico que se les exige para ser el villano de tu historia. Ellos son los que han aceptado experimentar el espacio más lejano posible desde el conocimiento de quienes son realmente como fuente de energía. Y ese es un lugar muy desagradable en el cual está. En ese sentido, son héroes porque acordaron jugar con ustedes y adentrarse tan lejos en el frío para desempeñar su papel en la gran historia que es la evolución de la conciencia en el planeta Tierra. Ahora, todos ustedes nos admiran, a quienes hemos tenido el placer de desempeñar el papel de Maestro Ascendido para todos ustedes. Y es fácil para ustedes vernos como héroes. Pero los vemos a ustedes que desempeñan los roles que desempeñan y a los villanos que desempeñan los roles que ellos desempeñan como los verdaderos héroes de la historia de la ascensión de la humanidad. Ahora bien, habrás notado que no dijimos qué papel estás desempeñando ahí. Y eso se debe a que estás decidiendo cuál es ese papel en cada momento. Puedes ser el ayudante, el sanador, el guía y el experimentador. O puedes verte como víctima de aquellos que tienen el poder. Depende de ti y a veces ves a quienes tienen todo el poder como a las otras personas que están en tu vida que desempeñan el papel de miembros de tu familia. Recuperas todo tu poder cuando ves que el juego y la simulación son creación tuya. Y tienes la capacidad de cambiar dentro de ti en cualquier momento y sentir el poder de quien eres realmente brotando en tu interior. Pero para hacerlo debes admitir que el amor es la respuesta y debes estar dispuesto a explorar el amor que hay dentro de ti, incluso si nadie muestra voluntad de amarte. Y esta es una de las muchas maneras en que todos ustedes han preparado un juego realmente desafiante para ustedes mismos. Y por eso disfrutamos el papel de quienes pudieron mostrarles el camino a hacer amor en un mundo que no siempre fue tan receptivo hacia nosotros y nuestras enseñanzas. Continuaremos mostrándoles que el amor dentro de ustedes es todo lo que necesitan y lo haremos a través de estos mensajes y proyectando más de nuestro amor sobre ustedes en todo momento. No dejamos de amar a la humanidad cuando ascendimos a la duodécima dimensión, sino que simplemente obtuvimos más acceso al amor que realmente somos. Y puedes acceder a más amor que realmente eres, cuando recuerdas que la manera de hacerlo es elevarte y conocerte más como realmente eres, más como el amor infinito, el amor incondicional de la única fuente de la que todos nacemos. Esto es todo por ahora. Somos el colectivo de maestros ascendidos y siempre estamos entre ustedes. Gracias por ver el video.